bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vinimos a comprar un arbolito de navidad para decorar la casa que opinan cuando llevamos algo difícil la elección porque muchos modelos pero afuera es una cantidad infinita de modelos de arbolitos a la decisión no está nada fácil para mí en lo personal no para ti pero yo creo que se puede estar mejor el verde entre los tres estuvimos analizando y fred estuvo la decisión final estas están súper cool no están hablando no me están dejando elegir nada a mí yo quiero estas en serio así se hace se le ocurrió llevar cinco de estas bambalinas transparentes para que cada integrante de la familia de core 1 el mejor lugar para comprar cosas para tu casa ropa y cosas de navidad es boni también hay regalos elegimos toda la decoración pagamos y nos fuimos compras navideñas y arbolitos y ahora si bien hemos empezado ya están peleando pero que bien y cuidado ahí está ferez fue el que eligió este árbol verde y le hicimos caso es súper culo ahorita cuando esté armado van a ver bien la forma no digas mamadas mary jane amito ferez esta pieza estaba en la que no la pusieron según las instrucciones para ahí abajo no importa es mejor que sobre y no falte en nuestra sala hay un árbol por decorar cosas increíbles acabamos de comprar está horrible aquí llevamos rato es que el árbol allá se veía más pequeño es gigante tengo miedo de mucho más integrantes en el equipo lo que significa que el proceso será muchísimo más rápido y cuando nos van a pagar el árbol todavía no 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 el árbol todavía no lo vamos a decorar espérate espérate no que se armen los pinches chingadasas pero es que ya dejen la pelea piedra para ver la tijera piedra para ver la tijera un dos tres ya son de tres son de tres ya déjalo que lo ponga ya llegó la hora de la verdad a ver si cabe o no cabe esa es una excelente pregunta desde septiembre se siente que viene diciembre nos vamos a entender muy bien hey rosa espera ya lo arruinaste ya habíamos gritado yo quiero poner las luces yo quiero poner las luces así no yo no tengo yo quiero ya Karim espera ya este no es tu árbol tampoco tuyo las bambalinas vienen sin los hilitos y Jamito y ¿qué? no no ¿qué te pasa? está loco compórtate ya podría ser el fin del hombre no pasa nada estamos en época de felicidad ya si pero que se tiene que portar bien ya no pasa nada mientras tanto Jamito y la Miss le están poniendo los hilitos a las bambalinas por favor llévatelo no nos está dejando hacer esto no me hace nada vente que te voy a decir algo tú sabes que la vecina vende unas casitas de jengibre quieres que compremos una y las decoremos si ya hicimos la compra para decorar las galletas y las galletas gracias que haría esta ciudad sin ti Bob Esponja por favor ayúdame con esto no te voy a entretenerlo ya mamá no comas que ya es que a mí no me gusta que coma dulce ya te lo voy a permitir para que terminen de también de decorar el arbolito ya va no puedes morderla si no no vas a tener forma eres un monstruo comenzamos a armar la casita cuando regresamos ya habían puesto las luces pero como no habían dejado que Karim los ayude ay ya quiero comer trululú él lo permitió que ellos lo ayuden para armar la casita la rompiste no pasa nada ya estaba armada la casita tocaba decorar creo que es muy obvio que sí compré bastante variedad para que la decoración quede bonita y además para que mi primito se divierta más que decorar lo que hizo fue comerse los dulces así te gusta funcionó al quitar los vasitos la casa sí se sostuvo ya 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 después no ya después tu mamá se molesta ya toca decorar ahora sí viene lo chido jingle bell jingle matafaca a ti no te sale callete ya no preguntes ni más trabas no así no así no así no déjenme en los comentarios si decoraron su casa de navidad cortense bien para que Santa les traiga regalos y aquí está alguien que me está acompañando hola y ahí cuando termine la navidad no va a haber más navidad no puedo argumentar nada ante esa lógica mira están faltando dos igual a estas nadie las ha visto qué cosa qué dice está quedando horrible no está quedando horrible está quedando cool no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar no así no no está tan feo tampoco no en esta navidad queremos ofrecerles una promoción de zarcillo paga dos y llévate uno me dan para por hablar tú en el árbol yo quiero haces otro chiste como ese y te vas de aquí jamito y su tía intentando hacer lazo mira jamito es una estrella haciendo lazo vamos a ver Susana si lo logró lo lograste más o menos hasta bonito estas bombolinas las había comprado para mi familia pero bueno ya que llegaron mis primos puedo compartirlas esta es una competencia muy sencilla el que haga la mejor bombolinas gana pueden usar lo que quieran pintura ni en polvo escarcha lo que sea con tal de que quede mejor veremos que sucede estoy un poco nervioso envidioso me voy a echar en la cara cuidado cuidado ah ok yo le eché pintura por dentro mi prima escarcha la miss prefirió pintarla por fuera y no echarle pintura por dentro Ceres le echó nieve por dentro yo por fuera en fin cada quien iba trabajando a su manera no admito que la cara de mi prima me dio risa no no este es el resultado de las bombolinas ¿cuál les parece más bonita? dejen en los comentarios que los vamos a estar leyendo por un demonio lo que faltaba Karen se molestó porque según la de él había quedado fea bueno las que aún siguen buenas ya las pusimos aquí en el arbolito ¿qué te ofreces? ¿pues la tuya? ¿está cool? la unidad quedó fea estaba quedando fea ¡ay te dañé la! ¡mírate la dañé! ¡nooo! ¡disculpa! estaba quedando bonito como no sé qué le hice que horrible 5 minutos más tarde ya a Karen se le pasó su molestia y le está haciendo la carta a santa querida santa quiero un play 5 y GTA 5 y un Nintendo Switch ¡bien! y unos guantes no, 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 está bien así, estás pidiendo ya demasiado tienes que llevarle a otros niños también cómpraselo tú de regalo ¿qué estás haciendo? le vas a poner tu huella se limpió su mano con su camisa puso la carta y inmediatamente quería regalos yo quiero el 25 que me lo traiga santa yo quiero ahorita pero ¿y por qué? tienes que esperar tienes que portarte bien para que santa te lo traiga pero yo no quiero yo quiero que me lo traiga ahorita tuvimos que llevarlo como mi hermano le dijo que no le pida guantes a santa tuve que comprárselos yo mi mamá fue la que le dio la idea pero no se conformó con eso ¿qué me dijiste? que quiero una más pero es que ya te compré, ya no, otra cosa dice que quiere otra cosa más porque él siempre es así pero esto también esto también, para verlo esto y ya feliz ya ok más te vale más rana ¿qué te parece si nos llevas a comer? ya de rato ok maravillosa jugar tú hoy tuviste tres regalos si a ustedes les cumplía ahora les toca a ustedes darme regalos a mí ¿qué pasó? esto no era parte del trato como salimos súper apurados no les había mostrado cómo quedó el arbolito pero miren este es el resultado final es muchísimo déjenme en los comentarios qué tal les parece el resultado del 1 al 10 y déjenme en los comentarios de qué quieren que sea el próximo video acuérdense de que antes de que se acabe el año tengo que publicar 10 videos espero que se llegue a la meta este es el número 5 muchísimas gracias por vernos quiero mucho les mando un beso gracias gracias gracias